Cuitlala presenta Esto es mitos y leyendas de Cuitlala A ver lo que la gente nos cuenta Mi padre, en paz descanse, me contó esta historia Mientras trabajaban de noche Él y junto otro trabajador alrededor de las 2 de la mañana En una alzadora de corte de caña Y mientras esperaban el camión para cargar Vieron como desde el cerro de Cuitlala Salió una bola de lumbre A lo cual ellos alumbraron con el faro de la máquina Sin saber que era Pero al hacer esto, la bola de fuego se les acercó de inmediato Al ver ellos esto les dio miedo Y apagaron todas las luces Y se acostaron debajo de la máquina Donde la bola de fuego sacudía a la máquina Con tal fuerza de querer moverla Pese al miedo se quedaron Hasta que se fue Y al salir notaron que ya no estaba Al experimentar un temor y miedo No sabían cómo sentirse Cuando se les acercó la bola de fuego Lo cual duró como 2 minutos Desde que bajó hasta Kiriko Donde estaba Él y el estagiador no sabían qué era Pero tenían mucha fuerza Ya que para sacudir una alzadora de 5 toneladas Era algo que no podían creer Y que les causó mucho miedo Se dice que esto pasó por los terrenos de un señor Que le decía el Calimán O por la hacienda Donde siempre suceden cosas extranormales Algunas personas conocen este fenómeno Como el candelero O bola de fuego O cuidador de la noche Entre otras historias Que esta bola que aparece En donde la gente a veces va a cazar O está trabajando Y al alumbrarla Se acerca de inmediatamente a ti Causando un temor y pánico Al ver esa bola de fuego Esto es mitos y leyendas de Kuitláhuaber Lo que la gente cuenta y narra A Kuitlalai Si quieres escuchar más de estas historias O te sabes alguna de ellas Envíalo en mensaje Y la estaremos narrando A través de Kuitlalai Kuitlalai Presento Kuitlalai